Bien, al Club Tokio viene el Presidente. Sí, así es, es en el marco de la campaña para estos pasos del 13 de agosto. Viene específicamente a apoyar a los candidatos de Cambiemos Emisiones, a Humberto Schiavoni, candidato a senador, y a Luis Pastore, diputado nacional, son los que encabezan las boletas. Así que estamos, la verdad, muy contentos, fue sorpresivo, porque la agenda del Presidente, por supuesto, es muy agitada. Tenía una horita, viene, para darle el apoyo a nuestros candidatos. Así que muy contentos y con un gran desafío de recibirlo bien al Presidente. O sea, va a ser una visita fugaz la de mañana. Exactamente, sí, sí. ¿Cuál es el itinerario, de acuerdo a lo que ustedes saben? No, a ver, el acto central es en el Tokio, que elegimos un lugar en el centro para invitar a toda la población, a todos los misioneros posadeños que se quieran acercar a escucharlo al Presidente, a verlo. ¿No es exclusivamente para militantes? No, 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 nosotros hacemos para, justamente para llegar a toda la población, el que simpatiza, el que quiere escucharlo, quiere verlo al Presidente, va a tener la oportunidad de estar muy cerca y escuchar de primera mano sus palabras. Así que invitamos a todos los que quieran acercarse, mañana a partir de las 16 horas ya va a estar preparado el Club Tokio, porque es de la única manera que nosotros vamos a hacer el acto, digamos. No tenemos movilización, no cargamos gente, entonces, bueno, invitamos a la gente que quiera acercarse. Serán pocos, muchos, veremos, digamos, esperemos que sea mucha gente que se acerque. 16 horas se abre, pero a las 17 es el acto, ¿no? Exacto, está previsto alrededor de las 17 que hable el Presidente. ¿Habrá alguna reunión con las autoridades provinciales, también, digo, más allá de su acto de campaña, en cuanto a lo que es en lo oficial, en la gestión, habrá alguna reunión con el mandatario provincial, por ejemplo, o no? No, calculo, a ver, viene específicamente un acto de apoyo a los candidatos de Cambiemos, digamos, ese es el objetivo del viaje. Seguramente tendrá una visita o lo esperará el Gobernador, como cortesía, como corresponde, la verdad que desconozco. Parecido a lo que va a ser hoy en Tucumán, digamos, ¿no? El Presidente visita a Tucumán también para apoyar a los candidatos. Exactamente, exactamente. De allí. Le quiero preguntar, Martín, ¿hay alguna cuestión de seguridad prevista especial para este acto, o no? Sí, bueno, eso se encarga directamente de Casa Militar. No olvidemos que ahora, si bien viene en campaña, es el Presidente de todos los argentinos, con lo cual la seguridad no depende de él, sino ya de Casa Militar. Sí, se ponen en contacto con las autoridades locales de la policía y hay un operativo de seguridad, lo menos invasivo posible para la ciudad, eso es siempre lo que se pide, pero sí, va a haber medidas de seguridad específicas para el Presidente. ¿Hay algún sector que va a estar vallado, por ejemplo, cuadras cercanas al Tokio? La verdad que desconozco cómo van a armar la seguridad, pero seguramente los accesos estarán cortados. Y después, bueno, en el acto va a ser como hacemos nosotros, en el medio del lugar, digamos, no en un atril, para que pueda tener contacto con la gente y, bueno, ahí está el personal de seguridad trabajando en eso. Bien al estilo de campaña del PRO, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. En el centro de la... Nosotros siempre, hace muchos años que hacemos ese tipo de campaña, en contacto con la gente, siempre no vemos la política como de arriba hacia abajo, sino al contrario, cambiemos y el PRO nació del deseo de la gente de un cambio, así que nos debemos a eso y ese es nuestro estilo, digamos, y vamos a seguir respetando y así lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. El resto de los otros candidatos están copiando ahora ese tipo de actos, ¿no? Sí, exactamente. Se están poniendo en el medio. ¿Cómo marcha la campaña de Cambiemos acá en la provincia, Martín? Me pregunto ya, en cuanto a su trabajo específico. Sí, bien, nosotros, como hablaba recién, a ver, para nosotros una continuidad, si bien el 13 de agosto tenemos el primer test electoral, que son las PASO, venimos trabajando, como hicimos desde que se asumió la gestión, todos los fines de semana nosotros tocamos los timbres en todas las casas, en posadas y en la provincia, acercando las soluciones a la gente, o sea que seguimos haciendo lo mismo, de muy bajo perfil, en contacto, llevando en este caso ya la propuesta de dando a conocer a nuestros candidatos, demostrando a la ciudadanía que hay una opción en Misiones, hace muchos años que no había una oposición unida como logramos ahora, son cinco partidos los que estamos en el frente Cambiemos, con lo cual nos da una potencia electoral más que interesante, y el ciudadano de Misiones va a poder tener una opción clara y contundente de cara a la renovación que hace tantos años que gobierna. También el cambio en Misiones es necesario y estamos trabajando para que se dé. ¿Qué le dice la gente en esos timbreos, Martín? Porque esta es una elección de medio término, no es una elección a cargos ejecutivos la que tenemos. Por tanto, medio término, la gente puede decir, aquí se está previsitando la gestión de Mauricio Macri a mitad de su mandato. ¿Qué le dice la gente? Sí, acá se da, en este caso, se previsita dos gestiones, la del presidente Macri y también la de la renovación. Claro, claro, a nivel provincial. Y el intendente en la ciudad porque se eligen concejales y en nueve municipios más. Digamos, nosotros en los timbreos siempre dimos la cara, escuchamos, la verdad que el misionero es una persona muy amable, nunca tuvimos ningún inconveniente, por más que uno a veces habla con gente que no está de acuerdo, que añora el pasado, añora el kirchnerismo, esa forma de hacer política y dirigir el país. Nosotros proponemos claramente otra cosa. Pero bueno, dialogando, escuchando. Y lo que más sale en la gente, se reconoce que la situación por ahí todavía no llegó al bolsillo de todos los misioneros, que cuesta todavía, la inflación es uno de los temas que más preocupa. Pero bueno, hablando, escuchando, pero la gente sabe que la alternativa que hoy gobierna la Argentina, lo que hoy gobierna la Argentina es gente honesta, trabajadora, que está pendiente de los problemas de la gente para buscar la solución. No estamos gobernados por una mafia, sino por gente honesta que está queriendo hacer bien las cosas. Con aciertos, con errores, cuando nos equivocamos, reconocemos y vamos para adelante, siempre buscando salir de esta situación y mejorar la vida de la gente. Eso es lo que hablamos, eso es lo que manifestamos, y la gente realmente creo que va a ser una sorpresa al resultado electoral de las misiones, el apoyo que va a tener que ambiente. El tema, en el tema económico, la cuestión de asimetrías en esta región es muy importante, lo sabe usted. ¿Qué le dice la gente? Porque cuando vienen los funcionarios nacionales, parecen minimizar esa cuestión, diciendo que es una coyuntura, ya va a pasar, hay que esperar. A ver, cuando uno va a hablar con los vecinos, con la gente, el tema de asimetrías no sale. ¿Por qué? Porque evidentemente también mucha gente aprovecha la diferencia de precios para ir a Paraguay. El reclamo más fuerte es sectorial del comercio, yo soy el primero en entender y ocuparme del tema, porque yo tengo comercio en el centro, mi familia siempre estuvo, actualmente vemos la merma en las ventas, pero bueno, lo que proponemos, lo que se está hablando, lo que dijo el jefe de gabinete cuando vino, es convocar una mesa de diálogo, sentarnos las tres partes del Estado que tenemos injerencia en esto, provincia, municipio y nación, y empezar a buscar una solución, pero una solución seria y a largo plazo, y no mentirle a la gente que por arte de magia va a desaparecer la afluencia de gente a la nación. Eso no va a ser así por más que se baje un impuesto, digamos. Ahora, cuando se reclama el artículo 10 de la reglamentación de la ley PYME, eso se está estudiando y se va a invitar a discutirlo en serio. Pero también están los impuestos nacionales y los impuestos provinciales. Hoy el impuesto más distorsivo que tiene el comercio es ingresos brutos. Lo digo como, vuelvo a repetir, como propietario de un comercio, 4,5 directos en las ventas. Entonces también hay que discutirlo. Si queremos una licencia del comercio, también hay que bajar ingresos brutos. También la municipalidad tiene que poner lo suyo y la Nación va a poner lo suyo. Eso se está trabajando. El Ministro de la Producción Cabrera está en ese tema y se va a convocar, pero da una discusión de fondo y en serio. No nos va a servir como fue el ITC. Fue un reclamo muy fuerte del gobernador, del sectorial. También se dio el ITC, se creó una simetría con el interior de la provincia, no solucionó la cola encarnación. Por eso digo que hay que dar la discusión y sentarse seriamente y no tomarlo como un tema meramente electoral. Pero sí, estamos abocados a eso. El candidato nuestro, Humberto Schiaboni, ayer estuvimos hablando, justamente estuvo con reuniones en Buenos Aires por ese tema, hay que buscarle la solución y la vuelta a una provincia como Misiones. Antes de cerrar la cuestión campaña, ¿han hecho encuestas, Guerlín, aquí en la provincia de Misiones? Sí, nosotros tenemos números que hacemos para trabajar, para definir nuestra estrategia, para ver cómo estamos. También se hace desde Buenos Aires. La verdad que estamos muy conformes. Creo que va a ser, para mí, una gran sorpresa el apoyo que va a tener Cambiemos en la provincia. ¿Dónde están mejor? ¿En Posadas? Porque en Posadas había ganado Macri la última elección. Sí, Macri en el balotaje en Misiones ganó en Posadas y en Puerto Rico, en los dos únicos municipios. Muy buenas elecciones. ¿Conserva esos dos espacios? Sí, sí, sí. ¿Y sumó más o está...? Tuvo un crecimiento muy importante. Y siempre hay una pregunta clave que se hace en las encuestas más allá de los números. Cuando uno pregunta, ¿usted quiere que vuelva el peronismo que siga ganando Cambiemos? Y es contundente que siga ganando Cambiemos. Así que en eso estamos trabajando. Y en cuanto a su tarea de consejero de Levy, le quiero preguntar. Días pasados anunció, ya se está haciendo lo de el derrumbe de parte del muro del puente internacional. Ayer el ex gobernador de la provincia, también candidato a senador de nuestra provincia, Maurice Closs, decía, lástima que el anuncio más fuerte que se haga sea el derrumbe de un muro y no otras obras, en todo caso, para mejorar el tema de simetrías o para mejorar la calidad de la vida de la gente. ¿Qué tiene para... Bueno, a ver, el tema del famoso muro, por eso tanto ruido hizo, el lunes fue la apertura, la parte de derribar un pedazo del muro para hacer una gran obra que es la conectividad de la ciudad con el centro. La salida y la entrada de la ciudad. Esa es una obra que va totalmente paralela a lo que es el centro de frontera. Es una obra importante que tiene un viaducto y tiene una conectividad para el que ingrese y egrese a la ciudad. Va a beneficiar a muchísimos misioneros y a los que viven pasando el Saimán van a poder entrar al centro en forma rápida, directa y segura, sobre todo. No tener que entrar por la rotonda del Saimán, los lomos de burros, hay chicos jugando, hay parque lineal para servicios y sendas. No es una vía rápida. Bueno, el que quiera salir, por ejemplo, el que quiera ir al campus universitario, que hoy va por la costanera, va a tomar esa entrada a la rotonda Mitre y sale directo pasando el Saimán y al campus universitario. Baja tiempo, en seguridad, va a ser muy beneficiosa. No es solamente romper el muro. Y lo de Clos, bueno, está en campaña. Porque yo le puedo decir a Clos, si ahora se preocupa de esto, ¿por qué no se ocupó 12 años antes, 8 años gobernador, con todo el poder político que tenían? Mayoría en las dos cámaras nacionales, con Cristina Kirchner, con Julio De Vido, con José López, de Nobra Pública, que manejaba en Chaciletá, con Tomás. O sea, si queremos hablar del pasado, creo que Clos tiene mucho para responder también. Nosotros planteamos para el futuro, para adelante, y esa es nuestra estrategia, y mejorando la vida de la gente, porque esa obra va a usar la gente. La va a beneficiar. No es de la EBI, ni mía, ni del que venga o el que vendrá. Ahora, como todas las obras que hizo de Chaciletá, son de la gente, las disfruta la gente. Para eso son las obras. El centro de frontera, usted decía, paralelo al centro de frontera. ¿Qué pasa con el centro de frontera en sí? Se había dicho que se iba a construir una nueva entrada, un nuevo egreso de la República Argentina, mejor dicho, con muchas casillas más. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es un proyecto del Ministerio del Interior. No, no, Chaciletá no tiene ejecución en eso. Está planificado lo que sí se pidió a Chaciletá, que aporte algo de construcción de la obra, que eso sí se va a hacer. Según tengo entendido, porque no vi el proyecto final, porque no nos corresponde, es aumentar las casillas de salida, tanto de ingreso como de ingreso. Mejorar el centro de frontera, que hoy es muy caótico. Ese proyecto está en marcha. La verdad que lo nuestro va a ser ese pequeño aporte, digamos, desde Chaciletá. Bueno, mañana entonces, 5 de la tarde, Macri en el Club Tokio de Posadas. Así es, a las 5 lo esperamos a todos los posadeños, misioneros que quieran escucharlo al presidente, serán bienvenidos y ahí lo estaremos esperando.